bienvenidos y bienvenidas nos habían comentado un vídeo anterior que la bola choca en una pala pero luego no choca en la otra eso es porque me equivoqué en el nombre de esta pala que la derecha en lugar de ponerle derecha le puse ray así que hay que corregirlo en este vídeo vamos a nuestro visual studio code y en nuestro archivo sn play bajaremos a donde están las palas y en lugar de ray le vamos a poner derecha si se fijan bueno ya nos dice aquí que es derecha si se fijan aquí abajo le puse dice derecha se tiene que llamar derecha está importante así que con este cambio y vamos a comprobar ya debería estar chocando la pala con la pelota y la debería estar devolviendo infinitamente y bueno ahora ya podemos continuar ahora lo que haremos es que cuando la pelota choque cambie de dirección bueno antes de continuar quiero mandar un saludo a harp07 que es el que me dijo que tenía ese error y no me había fijado sinceramente así que muchas gracias si se fijan cuando la bola choca en una pala y en otra siempre sigue recto ahora lo que hay que hacer es hacer un random para que modifique la velocidad de ni así que si modificamos la velocidad en mí la pala la pelota va a chocar va a moverse en la equis y va a cambiar la dirección va a dar la ilusión de que se está moviendo conforme al choque de la pala realmente esto no se hace así realmente se calcula el centro de la pala y luego conforme donde choque si es arriba o abajo la pala se va a mover conforme a ese choque pero lo vamos a hacer de la forma de esta forma para hacerlo más rápido vamos a nuestro código bajamos recordémonos que hemos puesto dicho capa la para hacer referencia a esta función que cuando choque en una pala llame esta función y aquí vamos a escribir this bola punto set velocity pero en lugar de x va a ser la y y que vamos a hacer vamos a usar una función que tiene faces para hacer randoms entre dos números que se llama face ser más para llamar la librería matemática bitcoin y dentro vamos a ponerle que menos 120 a 120 se pone menos 120 para que vaya de arriba perdón de abajo hacia arriba y el 120 de arriba hacia abajo así que va a calcular cuando choque la pala vamos a ver qué pasa vale acordémonos los nombres yo puse bola y es bold y es this ball acordémonos que me estoy equivocando en los nombres pero vamos a tratar de corregirlo vale choca y cambia la dirección choca aquí cambia dirección choca y se va ahora la pala bola sale ahora lo que nos toca hacer es que cuando salga se vea el centro no haremos el puntuaje ya que cuando la bola sale de una cancha o la otra deberíamos marcar un punto pero no lo haremos así que sólo que cuando salga la bola vamos a poner la bola en el centro vamos a nuestro editor subimos un poco y vamos a crear la función update escribimos update y dentro tenemos que decirle si la voz y el eje x de la bola recordemos que la bola está centrada si el eje x de la bola el origen de la bola es el centro sale al máximo de la pantalla de aquí 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 hay un máximo y aquí hay un mínimo que sería el cero si aquí sale al máximo te centras y si la bola sale de aquí a menos cero te centras así que hay que hacerlo vamos al código y ponemos sí this ball x es menor a cero vas a entrar en la punta en el if pero también le vamos a decir this ball x es mayor a 10 6 game punto config punto width si es mayor al ancho total de la pantalla entra aquí así que vamos a escribir aquí this ball punto set posición para posicionarla y vamos a decir que esté totalmente centrado vamos a copiar esto entre dos para el x y para la y sería el hate entre dos si arriba lo le llame led center width pero le puse led quiere decir que se pertenece sólo a esta función cobia así que ya también estamos viendo el uso de led sólo va a funcionar aquí si yo llamo center width no va a funcionar tendría que haber llamado con dice pero no pasa nada como sólo estamos usando esto vamos a dejarlo así vamos a nuestro navegador y comprobamos la bola choca choca aquí sale y ya vuelve en el centro bien ahora lo que nos toca hacer es el movimiento de las palas vamos a hacer que con la w o la w y la s mueva la pala izquierda y que con la flecha mueva las palas derechas vamos a nuestro editor de código y en el create podemos poner aquí abajo los controles vamos a poner control controles les prometo que en el siguiente vídeo voy a tratar de centrarme en el idioma si uso inglés pero va a ser inglés y sin castellano pues castellano así que vamos a hacerlo con un poquito de inglés aquí dice cursor para hacernos referencia a las flechas de la de la pala derecha va a ser igual a this input keyboard punto create cursor keys esto ya nos creará en esta variable el cursor de la derecha de las flechitas ahora vamos a poner el control de la pala izquierda vamos a poner aquí un comentario aquí no perdón arriba para la derecha y aquí abajo para la izquierda y aquí vamos a asignar la tecla w y la tecla s vamos a crear dos variables para eso discursor w para la w y discursor s esto la w va a ser igual a this input keyboard se fijan por el momento va todo igual keyboard aquí esto con la k mayúscula acuérdense acordémonos en el vídeo de los controles esto es para agregar una tecla un código acordémonos que también enseñamos cómo saber los códigos y aquí dentro vamos a poner facer input keyboard punto que y coach y el w esto lo vamos a copiar y vamos a poner el lugar de w o w la s recordémonos igual a todo esto y en lugar de la w o la w la s bien ya tenemos asignado nuestro cursor ahora vamos al update bajamos aquí un poco vamos a poner aquí control de las palas vale aquí vamos a poner control de pala derecha y vamos a decir sí sí discursor down is down suena redundante pero es así si el cursor está presionado y está o sea si el cursor hacia abajo está presionado esto devolverá un true y qué hacemos con esto dice derecha punto set velocity en que en mi importante le vamos a poner 300 vale else aquí no vamos a dejar el es el es vacío porque si lo dejamos va a bajar para siempre así que tenemos que comprobar otra vez si discurso ahora en lugar de down tiene que ser up is down tenemos que decir this derecha set velocity en mi y en lugar de 300 tendría que ser menos menos 300 vamos a nuestro navegador y comprobamos se ha dañado vamos a comprobar por qué se ha dañado dis derecha set velocity en y que no es una función bien aquí me he vuelto a equivocar en lugar de dis derecha si está bien esta parte pero tendría que ser dis derecha punto body porque estábamos accediendo al cuerpo y agregándole una velocidad al cuerpo ahora si comprobamos veremos que si se mueve pero se mueve de una forma que cuando clicas se continúa moviendo eso no lo que queremos y también se sale de la pantalla así que tenemos que agregar un else diciendo que si no se está moviendo pues que sea un cero vamos a nuestro código y aquí else dis derecha lo voy a escribir para acordarme que es un body set velocity en y a cero vamos al navegador y ahora se mueve correctamente vamos a hacer lo mismo con la otra pala pero con los nuevos controles el código bajamos y escribimos pala izquierda para la pala izquierda vamos a crear el if igual y le vamos a decir dis curso ahora acordémonos que la w es para arriba así que le vamos a poner la s para que vaya abajo si curso s is down que le vamos a hacer dis izquierda punto body punto set set velocity en y menos perdón más 300 bien esto lo vamos a copiar bueno en realidad voy a copiar todo este copio y aquí pongo el y en lugar de la s va a poner w si el w está tocado que es para ir arriba le resto acordémonos de poner el else vamos a copiarlo aquí también else pero en lugar de derecha tiene que ser izquierda vamos a comprobar actualizó y a ver si funciona y no me está funcionando nada vale sí sí que está funcionando estaba aplicando el depurador no sé por qué se aplicó y ahora sí que está funcionando ahora si yo trato de jugar bien choca la pala con la pelota pero las palas se pueden ir al infinito y eso hay que corregirlo hay que decirle que si la pala llega a tocar se cancele que no pase del escenario así que volvemos a nuestro editor de código y vamos a nuestro archivo donde hemos creado la pala al gay o jet palas entramos y aquí no hay nada que le diga que cuando choque la pala se detenga así que hay que agregarlo que tenemos que decir this body set colite world bounce que cuando toque los límites que se active y ya estaría con eso ya las palas chocan y no pasan y bueno si habéis llegado al final pues felicidades ya que nos hemos adentrado poco a poco en lo que pueda hacer facer con estos pocos vídeos que hemos hecho y hemos creado un videojuego por así decirlo algo simple podríamos crear también las el puntuaje y la escena de presión start pero aún no hemos visto esas características y quería sacar este juego para que miren que con un poco de estudio de facer se puede hacer algo un poquito interesante así que vamos a seguir con los tutoriales de facer agregando más cosas como las letras las fuentes la escena de estar de un menú de carga menús y bueno eso sería todo por este vídeo así que si os ha gustado suscribiros compartir y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.